Esta cama está buena Sí mi amor, me encanta, está divina Mira esta espaldad divina Ay mira amor, para que veas Esta película divina, perfecta para Mira este espejo Hay de todo Bueno, lamento decirte Que no te puedo fiar Porque estás en Datacrédito Mi amor ¿Estás a mí de donde mi mamá es allá? Que tuvimos que pelear con mi mamá Para salirme con esta, para estar remontando en Datacrédito Yo me pensé que me ibas a comprar la cama, el espejo Qué pena contigo, qué pichirri eres Yo no sigo nada contigo Ya voy a escuchar que estás en Datacrédito Te tengo la fórmula que te va a sacar de ahí Jaro con su Data Llámalo enseguida, apunta el número Es 01 Su crédito ha sido aprobado Pueden tomar todo lo que quieran Ay mi amor, vamos, vamos Viste que sí fuiste a robar tu vida de crediticia Mi amor, ya compramos todo, mi amor Mi amor, pero tú has estado conmigo En los peores momentos Sí mi amor, yo Tú estuviste cuando me robaron la camioneta Sí, yo estuve Cuando me robaron la moto Claro Cuando me quitaron la casa Tú eres un busto de sala Así de fácil y sencillo puedes salir de Datacrédito ¿Qué estás esperando? Jaro Gallardo es el único que te puede sacar De todos esos reportes que tú tienes en tu vida ¿Qué estás esperando? Los mejores en esto Aquí te dejo el número Contáltanos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!